Pepe Santos Pepe Santos ¿Usted ya había reportado la falla de este finaco? Sí, desde el año pasado ¿Desde el año pasado? Sí ¿Y nadie ha venido a...? Han venido, no han venido ni a cortar el pasto Han venido a pintar todo lo que había aquí Cortaron el árbol que está ahí No sé qué sería Se llevó todo el árbol de la leña ¿Todo el árbol? Ahí está, mire Y ya desde el año pasado, hasta desde octubre Tirándose el agua, tirándose el agua Y han venido aquí, ¿eh? La puerta como está ahí Y vienen personas así Ya lo de la luz ya se lo llevaron O sea, hace poco creo que ya lo cerraron Pues sí, dejaron vacío un poco O sea que prácticamente Japami dejó abandonado este lugar Desde el año pasado Desde el año pasado Nadie ha venido, vea todo como está ¿Las personas que vinieron no le dieron alguna aclaración de por qué están haciendo esto? ¿Por qué no han tomado acción? No, 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 me decían que si ya pasamos el reporte Yo no soy de ese departamento Sí Pedía para diez y cuantos litros Le dije yo a la directiva La directiva así que no, 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 este Tampoco no ha hecho caso, pero Como estuvieron arreglando aquí La calle Y diario, diario Desde octubre Y ahorita es más chorro, ¿eh? Luego a veces no, no Digo que si no, que si está lleno el tinaco O la mitad O la mitad Digo que cuantos litros Y ese tinaco era el que nos abastece a esa colonia Ahora ya Nos manda el agua de otro lado de las Américas Pero como yo creo que llega a presión, o no sé Sube hasta allá Luego está lluviendo, luego vienen los pájaros, las ratas La verdad, sí Esto ¿Qué otra afectación le ha causado aquí a la colonia? Ah, pues este Ya hace unos dos años Esto Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Vienen que venir los bomberos Yo vivo aquí enfrente Y este Y aparte pues este Las ratas Todos los perros Se meten Se quieren robar unos tubos Los tubos que dejaron allí Y no podieron abrir No sé Ahí no tienen las llaves Y miren ¿Se han venido a robarse material? Pues sí Ahorita ya no han venido Porque ya están cerradas las orejas Pero Habían dejado unos tubos cubestos grandes Inclusive yo le dije a la persona Esta queriendo Luego ya pues Ya se rompieron el este ¿Cuánto tiene que vinieron a checarla? Esto ya se Después de que terminaron del Del pozo Como los Como el mes y medio Desde el año pasado El año pasado El año pasado en Noviembre Sí El año pasado noviembre Unos tubos grandotes Que habían dejado ¿Y no lo han intentado reportar a otro lado? No, no, pues a Japami, a Japami, y luego dicen, y ha venido el, vino el que abrió esto, que venía de Japami, y dice, no, dice, voy a pasar yo el reporte, dice, yo no fui de ese departamento, yo no fui de nada, otra cosa de los tubos de... ¿No tiene una referencia de más o menos quién era o...? Lo más es que es el arquitecto, el ingeniero, que arregló las calles, ahorita si quiere lo voy a llevar a dos calles, porque había unos soyotes que hay, de lo mismo que se hizo, la verdad yo no sé cómo es posible que viene en otro estado, ya, no más imagínense cuánto se ha desperdiciado desde el año pasado. Sí, de año pasado Son octubre, septiembre, octubre, septiembre, octubre, 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 septiembre, septiembre, octubre, septiembre, septiembre, ya casi, ya 10 meses. Agua que se pudo haber aprovechado para otras cosas Sí, exactamente, 10, ya 10 meses Los rotos, tuvieron que romperlo todo, para accesar y brincar La azafaron de los mirlos. Por eso está la puerta así. Aquí está la trazadera. ¿Hace cuánto me dijo que vinieron? Estos vinieron en este año, pero vinieron a cortar el árbol. ¿A cortar el árbol no va a atender el problema de la fuga de agua? A cortar el árbol se llevaron todos los árboles. Era un árbol grandísimo. Se llevaron las leñas. Y no eran de Japami. Los que nos habían mandado de Japami, una camioneta. ¿O sea, los mandaron de Japami, pero no eran de Japami? No, no. Y quizás, ¿quién lo mandaría? Se llevaron las leñas. Todos los árboles, ¿no? Es un pasaporte con la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.